Y por infiel y mentiroso, me perdiste Cariñito, troticumbiando, que locos R-R-R-R-Ritmo, a Puebla, México Destrozaste mi corazón, destrozaste mi vida entera Me dijiste cosas bonitas, sin embargo me engañaste Vete, vete con ella, no me busques, no te quiero más Lárgate, lárgate con ella, yo no quiero sufrir por tu amor Ahora sigue tu camino Daniel Calván, esta es tu comida Felicidades, déjanos a mi herro Destrozaste mi corazón, destrozaste mi vida entera Me dijiste cosas bonitas, sin embargo me engañaste Vete, vete con ella, no me busques, no te quiero más Lárgate, lárgate con ella, yo no quiero sufrir por tu amor Ahora sigue tu camino Ya no me busques, ya no te quiero Que ahora yo soy feliz Ya no me busques, ya no te quiero No quiero verte ya nunca más Ahora que es tarde tienes a mí Ya no te quiero verte ya nunca más Ahora que estoy sola soy muy feliz Ya no te quiero verte ya nunca más No te quiero verte ya nunca más